¿Tienes alguna pregunta? Sí, muchas. Es muy difícil, primo. ¿Las matemáticas o el amor? Creo que el asunto de ir a Alemania. Aún debo terminar otro año. Entrar a la universidad después. Aplicar para el programa de intercambio de alguna escuela en Alemania esperando que me elijan. Y para entonces, tal vez Afra me haya olvidado. Si ella lo decide, entonces se lo pierde. Quiero un café cargado, por favor. Perdón, pero hay una fila, ¿no ves? No te pasa nada si esperas. Claro que pasa. Te estás metiendo en la fila y es hora que compres después de ti. Escucha, no me presiones. Oye, te pedí un café. Es tan difícil. ¿Por qué tardas? Salma, perdón. Por supuesto, piensas que no me incumbe porque no somos nada. A ver aquí. ¿Dónde duermes por las noches? ¿Con quién te estás quedando? En casa de quien estás viviendo, Di. Ay, no puede ser. Eso no importa en este momento. No, tienes razón. Ah, ¿no tiene que ver? ¿Qué él te diga? Responde la pregunta, ¿o qué? ¿No puedes? Ajá, pero para venir a reclamar y hacerte la víctima, sí eres un hombre con muchos argumentos. Siempre es lo mismo. Cuando se trata de enfrentar tus errores, no dices nada. No es cierto. Yo te voy a ayudar. Acepta que te quedas en casa de Nevad, porque está con la mujer con la que estuvo engañándome mucho tiempo. Y además, yo soy libre de hacer lo que quiera con la persona con quien me dé la gana. Recuerda que ya no soy tu esposa, ¿comprende? No sabía que les ocasionaría problemas. Por favor, perdónenme. ¿Tienes idea del infierno que pasamos, era? Truk casi muere. Esto no se va a solucionar con una simple disculpa. Tolga, perdóname, pero no quiero estar con tu esposa. Como si todo se resolviera con pedir perdón. Vamos a darle su merecido a estos idiotas. ¡Fuegan, tranquilos! ¡Fuegan, tranquilos! ¡Fuegan! ¡Fuegan, tranquilos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?